Muy buenos días, bienvenidos, comenzando el mes de noviembre. Noviembre, bueno, un mes bastante esperado por muchos, sobre todo porque el tiempo va pasando súper rápido, se nos acerca también diciembre y noviembre es muy bonito, ya sentimos un cambio de clima, ya tenemos un ambiente bastante agradable y quiero enviar un saludo este primer día de noviembre, especialmente a todos los colegas locutores que este día se celebra el día del locutor. Una labor bastante ardua que se hace en diferentes áreas de la locución, así que bueno, un abrazo especial para todos mis amigos y también a todas las personas que se dedican a esto. Bueno, nosotros comenzamos, tenemos imágenes de nuestros usuarios que nos han compartido. Diego Morales nos comparte estas del centro de Alajuela, desde Costa Rica, como dicen los chicos, Costa Rica. Miren qué impresionante, increíble el color, o sea, de verdad, le quedó de película, Diego. Un abracito para ti y o sea, esto me impresiona sobre todo porque cualquiera podría decir son efectos, pero no, eso es parte de los de lo que hemos estado viviendo de todos los colores del cielo. Jonathan Pineda nos comparte esta desde el centro de Apopa, desde la colonia Jardines de San Sebastián, una tormenta bastante fuerte el día de ayer, Jonathan. Kimberly Carranza nos comparte esta de Vancouver por la tarde y es donde ya se pueden apreciar todo el otoño, el ambiente. Gracias, querida amiga, te mandamos un abrazo muy fuerte hasta Vancouver. Saludos para Borman Marble, que pudo captar esta fotografía desde el Boulevard Monseñor Romero, con fuertes probabilidades de lluvia, que es lo que pasó ayer, de repente se puso el cielo bastante oscuro y se vino la tormenta. Saluditos para Joaquín Chacón, desde Estocolmo, Suecia, impresionante, muy bonita parte de la arquitectura de este lugar, que disfrutan muchos turistas, yo sé que a alguien por aquí le está latiendo el corazón más acelerado que quisiera estar allá en Suecia, mi querido amigo Héctor, saludos. Saludos para Oscar Cruz, dice de Ciudad Barrio, San Miguel, impresionante también el celaje completamente despejado, muchas gracias, querido amigo, por compartirnos esta imagen. Oscar Jule, desde Punta Mala, Costa Rica, qué mal que la estás pasando, disfrutando de este ambiente extraordinario, Costa Rica tiene playas increíbles, hay mucho turismo activo, así que qué bueno que nos ha compartido esta imagen. Ricardo Mijango desde Anoy, Vietnam, miren ustedes, este es un lugar bastante alejado de Cibar, que nos han compartido esta imagen, y muy bonito, de verdad, gracias por transmitirla y por compartirla con toda la comunidad de salvadoreños, que estamos siempre pendientes de este segmento, Ricardo. Gracias, y bueno, nosotros ahora sí comenzamos, porque según el Ministerio de Medio Ambiente, el cielo se va a presentar de despejado a poco nublado, principalmente por la tarde y por la noche, bastante nublado, con algunas lluvias dispersas, a ocasionalmente intensidad, principalmente, ya les dije, en la hora de la tarde y de la noche, así que hay que tener un poquito de precaución, porque posiblemente tengamos lluvias. Además, se tendrá viento por la mañana y por la noche del noreste, con velocidades entre los 10 a los 22 kilómetros por hora, y por la tarde del sur, con velocidades entre los 18 a los 26 kilómetros por hora. Los remanentes de humedad que deja el frente frío, que todavía se encuentra en el norte de Honduras, se están disipándose y podría traer esta nubosidad y también tener posibilidad de algunas lluvias. Esto es lo que está ocurriendo en los diferentes sistemas y que podría estar afectando. Sin embargo, el ambiente para El Salvador continúa cálido. Para Santa Ana, una máxima de 30, una mínima de 18, para San Salvador, una máxima de 29, una mínima de 19, para San Miguel, una máxima de 33 y una mínima de 21 grados centígrados. Y bueno, este día salió solo a las 5 con 54 de la madrugada y se ocultará a las 5 con 33, bastante temprano. Y vamos con nuestra sección de este día, que presiento que al salir de acá, bueno no, el día de mañana voy a andar por oriente, así que ahí sí voy a tener que pecar porque esto es algo exquisito, delicioso, las ricas tus tacas y también lo combinan con un buen chocolate. En Chinameca hay un kiosquito donde usted si va por la carretera Panamericana puede parar perfectamente, comprar tus tacas, totopostes, rosquillas, todo eso está muy fresco y además el sabor es delicioso, así que se los recomiendo mucho, ¿verdad? Si tiene ganas solamente agarre la Panamericana y en Chinameca va a comprar estas ricas tus tacas. Bueno, yo creo que después de aquí, ¿verdad? Porque todos los que somos de oriente tenemos siempre ahí nuestras reservas, así que gracias a todas las personas que siempre están ahí pendientes y esta fotografía la compartió Frédéric Mesa, gracias, es el antojo de la semana. Y nosotros le seguimos invitando y motivando, ¿por qué? Porque el día de mañana muchos se toman la molestia de la mañana de ir a los diferentes cementerios, a los diferentes lugares donde van a dejar a enflorar, como decimos acá los salvadoreños, muchas personas desde ahora comienzan a hacerlo, pero después de esto se van a dar su tripa, así que si usted sale, si disfruta, compártan las imágenes al 503-76-82-5525 o si va a los cementerios, realmente es bastante pintoresco ver estas estampas donde pues casi todo está bien adornado de flores de diferentes colores, así que hágalo, siga la tradición que es también bastante bonito, solo tome recomendaciones importantes, por ejemplo si va a ir y va a estar mucho tiempo bajo el sol o hay que caminar, a veces hay largas colas, qué sé yo, entonces llevar ahí, miren, su cachuchita, su borrita, llevar agüita, hidratar a los niños, ¿verdad? Esto es importante porque a veces en esos lugares, obviamente, no hay muchos árboles, entonces esto quiere decir que uno sale un poquito más deshidratado de lo normal. Así que, bueno, nosotros vamos a saludar a las personas que están conectados este día. Saludos para Jesús Araniva, saludos también para Julio César desde San Martín, dice saludos, ya están de fiesta, Josh Ortiz, saluditos desde Italia, dice nuestro amigo, saludos para Tulio Mancía, para Miguel Ángel Vázquez, buenos días, Otto Calderón desde Guatemala, está escribiéndonos Enrique Barrera, Víctor Miranda, saluditos desde Phoenix, José Matías Quintanilla, saludos desde Dallas, Carlos Linares, un saludo para Carlos hasta Los Ángeles, saluditos para el licenciado Alex Vanegas desde Los Ángeles, también está escribiéndonos, Gustavo Martínez de Silva Silva, Sao Paulo, Brasil, qué rico, Kilman Hernández, saluditos desde San Salvador City, Ernesto Meléndez desde Madrid, España, Josh Jose Pérez, saluditos, Manolo Villatoro, saludos, un abrazo grande para ti, Manolo, Héctor Alfonso, saludos, Castillo Castillo, José Arriola, Carlos Linares, Alberto Barrios, desde San Diego, California, Elmer Cardosa desde Dallas, Alex Sánchez, saluditos, a todas las personas que siempre se conectan, muchísimas gracias por estar siempre pendientes, y recuerde que nosotros tendremos más información el día, sería el día viernes, ¿verdad? Continuaremos con más información, mándenos fotografías el día de mañana, el ambiente será muy parecido a este día, así que ustedes pueden ir con tranquilidad en la mañana, en florar, a disfrutar y a compartir, ¿verdad? con esos seres queridos que ya partieron en el día de los difuntos. Bueno, muchísimas gracias y mañana seguiremos ahí siempre pendientes de todo lo que la prensa gráfica tenga para ustedes. ¡Gracias!